Música Bueno amigos, buenas tardes, nos encontramos en Tlapacoya, en Veracruz y bueno, estamos en lo que es la cascada El Encanto en un momento vamos a hacer un recorrido, pero me llamó la atención esto que está en mis espaldas, que es la hidroeléctrica de Policción Federal está dentro de este cerro, fue construido en 1945 y pues bueno, es una fortaleza realmente lo que es esta hidroeléctrica vamos a iniciar nuestro recorrido y bueno, espero que les guste este nuevo video y pues bueno amigos, vamos a empezar con el recorrido esta es la que les comentaba, que es la hidroeléctrica vean, está dentro de lo que es este cerro, fue perforado y ahí dentro están las instalaciones de lo que es la hidroeléctrica y el personal trabajando ahí vamos a pasar por lo que es este puentecito la parte que ven ahí como un balconcito me comienzan que es la salida de emergencia de los trabajadores en caso de algún siniestro y pues vamos a hacer un pequeño recorrido antes de ir a conocer la cascada El Encanto aquí en Tlapacoyán, Veracruz Tlapacoyán se encuentra aproximadamente a dos horas, dos horas y media de lo que es la capital de Jalapa, Veracruz está realmente pues cerca y pues la carretera está en buenas condiciones está un poquito deteriorado el puentecito entonces voy con cuidado esta es una parte de lo que es el río es por ahí donde nos vamos a ir a la cascada esta es la salida de emergencia de lo que es esta central hidroeléctrica vean, es impresionante como realizaron dentro de lo que es el cerro las instalaciones de esta hidroeléctrica pues bueno no sabía esta construcción pero ahorita llegando me toco con esto y pues la verdad sí es es bastante impresionante como perforaron lo que es ese cerro para pues hacer las instalaciones de esta hidroeléctrica y aquí les voy a mostrar otra toma está inmenso y pues no parece que haya nada ahí pero dentro de este lugar dentro de este cerro están los trabajadores de esta hidroeléctrica más adelante les voy a hacer una toma completa de lo que es este este cerro o esta hidroeléctrica porque vaya sí es impresionante esa instalación y bueno siguiendo lo que es este pequeño pequeña veredita vamos a dar con lo que es la orilla del río y el cañón por donde se va a la cascada el encanto allá se logra ver ya una balsa y vemos pues familias ya disfrutando de lo que es este lugar la verdad se ve muy padre y pues ahorita vamos a dirigirnos hacia lo que es el cañón que está allá adentro para poder llegar a lo que es la cascada del encanto y bueno como pueden ver ya estoy lista para hacer nuestro recorrido en la balsa ya me dieron lo que es el equipo de seguridad mi casco y mi talento salvavidas y pues vamos a hacer el recorrido en la balsa y pues bueno chicos ya voy rumbo a lo que es la orilla del río para ingresar a la balsa y buscar lo que es esta cascada vamos a seguir bueno ya estoy preparando lo que es la balsa ahora que vamos a subir un lugar con mucha cura y precaución vamos a hacer un perro adiós a la balsa y bueno iniciamos ya lo que es nuestro recorrido en lo que es la balsa rumbo a la cascada del encanto si esta un poco esta parte concorriente pero bueno va a salir la toma un poco movilita y pues los voy a dejar con estas tomas que es lo que es el principio del cañón para encontrar esta cascada del encanto en Tlapacoya en Veracruz vemos bastante gente, bastantes familias disfrutando de este día con bastante calorcito vean que bonito se ve esta parte del cañón que es la entrada a lo que es la cascada y vamos ingresando a lo que es el cañón y vamos a pasar en una profundidad de 2 metros y vamos a terminar con una serie de 50-20 metros de la circunstancia y vamos a entrar en el cañón Más conocido como Filobobos Cuídos por la zona rocosa, el Bobobos, Pascayanes Vean este cañón, que hermoso está esto Más conocido como Filobobos Vean este cañón, que hermoso un poco Talgón, que hermoso está esto ¿Y aquí podemos bajar? 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 ¿Y aquí podemos bajar?